Llega la Pachamanca para todos Estamos aquí en la fiesta Llegó la Pachamanca, qué rico, amigos, miren aquí, así se disfruta acá en San Adetupicocha, así se disfruta, amigos, ya saben. Amigos, aquí pueden brindar con la rica cervecita que nos invitó el amigo Delmiro. ¡Salud, amigo Delmiro! ¡Salud! Se viene un delicioso segundo. Ahí están los amigos. ¡Salud! 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 Está pasando el mayordomo brindando a cada uno un vasito de vino, pues, ¿no? El que desea voluntariamente colabora. ¡Salud! 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 Así pues se come bien acá en San Andrés de Tupicocha Gracias al cariño de los mayordomos Pues ellos están, el desayuno, el almuerzo Están atendiendo acá los cajueleros Los cajueleros son personas también solidarias Que se llevan la cajuela Esta vez estamos en la fiesta patronal La Virgen de la Asunción Se llama en la cajuela y traen con un donativo Para acá, para el pueblo Esta es una tradición de Huarochirí Y estamos aquí en San Andrés de Tupicocha Comida no falta amigos Así es, amigos estamos tratando de bajar Para ver como los mayordomos se le agradece Por la rica comida que ha brindado Pero es un lleno total amigos Hay bastante gente aquí A ver, vamos a bajar por acá Bajen, bajen, bajen Bajamos, bajamos Estoy lleno total Permiso por favor Bajamos No me empuje que me caigo Son llenos total amigos Así se señala la fiesta aquí en San Andrés de Tupicocha Voy a subir un poquito alto Miren amigos Es una linda tradición acá En esta tierra linda que me vio nacer Esta la banda Bajen, 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 bajen Bajen, 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 bajen Bajen, 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 bajen Exacto,�, bajen Bajen, bajen reen Bajen, bajen, bajen Bajen, bajen J Esto es fiesta amigos, esto es fiesta Así se celebra la fiesta acá En mis lindos San Andrés de Tupicocha Borochirí, así toda orgullosa Yo Tupicochana amigos Esta fiesta aquí Gracias al buen corazón De los mayordomos, ellos lo que han hecho Que nos den la comida acá todos Todos felices, comida no falta Así es amigos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí te gusta, carajo! ¡Aquí te quedó viola el caldo, amigo! ¡Esta foto, amigo! ¡Aquí te gusta, carajo! ¡Uuuh! ¡Esa música, amigos! ¡Música guanochirana! ¡Arriba, guanochirí, amigos! ¡Arriba! ¡Esta! ¡Aquí te gusta, carajo! No, no, no.